Música Música Pero este no tiene que estar aplazando Música Música Mira este El medio este de aquí Música Música Estamos en Colacán, aquí nos tienen tocando Estamos en Colacán, aquí nos tienen tocando Este son escucharán pues, la araña estamos cantando Este son escucharán pues, la araña estamos cantando ¡Gracias!